Hola amigas y amigos aquí una información importante para ustedes resulta que Luis Almagro secretario general de la organización de los estados americanos fue invitado por la presidenta del instituto nacional electoral para que cubrieran las elecciones como observador esa importante e internacional organización que es la OEA y resulta precisamente de que Xochitl en gira por Estados Unidos fue a visitarlo a este presidente y resulta también señalar de que fue precisamente a pedirle que participara como observador electoral y Almagro le contesta de que no ha sido invitado y por lo tanto no puede venir a México a realizar ese tipo de actividades pues lo que aquí revela que desde el 21 de julio del 23 fue invitado el doctor para participar en esta importante elección del 24 en México y pues resulta de alguna manera una contradicción así las cosas que estuvieseis y Gracias por ver el video.